¿Eres una persona estresada buscando dinero? ¿O una persona obsesionada por su cuerpo, por querer cambiarlo, por querer mejorarlo? ¿O quizás eres una persona que quiere caerle bien a todos y que te importa demasiado lo que opinan de ti? Si te identificaste con alguna de estas cosas, quédate porque hoy vamos a aprender algo nuevo. Hola, bienvenidos una vez más a este video. Soy el pastor Abraham González de la Iglesia Renuevo y estoy muy contento de poder compartirte hoy otra palabra, otro video más. El tema de hoy es sobrellevando el estrés de la vida. ¿A qué edad crees tú que una persona empieza a estresarse? Algunos expertos dicen que el estrés llega a la vida del hombre o de la mujer cuando empieza a tener responsabilidades. Otros dicen que el estrés llega cuando llegan los hijos. Y otros dicen que el estrés llega cuando se casan. Pero sin duda el estrés es algo que si no sabemos sobrellevar nos puede arruinar la vida. Y no solamente a nosotros, sino a la gente que nos rodea también. Quiero hacerte una pregunta y quiero que seas muy sincero en responderla. En los últimos cuatro años de tu vida, ¿el estrés en ti ha disminuido, está igual o ha aumentado? Te doy un tiempo para que lo medites. Seguramente respondiste que el estrés ha aumentado, ¿verdad? Bueno, pues déjame decirte que esta pregunta fue parte de una encuesta que se hizo en una universidad. Y el 90% de las personas coincidió que su estrés ha aumentado más. De hecho, hay muchas páginas de internet que afirman que el estrés ha ido aumentando cada año más y más y más. Pero hay algo muy importante que tienes que saber. Y es que una vida estresada no es vida. Repítelo conmigo. Una vida estresada no es vida. Dios no nos creó para vivir todo el tiempo con incertidumbre, con estrés, con ansiedad, con depresión. Pero muchos estudios y muchas encuestas hoy afirman que el estrés ha aumentado demasiado en estos tiempos. ¿Dónde crees que se encuentra el estrés? ¿Será posible que si te sacan una radiografía puedan ubicar dónde está tu estrés? ¿Será posible que en una química sanguínea se detecte el estrés? Realmente no es posible detectarlo de esa manera. Pero entonces, ¿dónde está el estrés? El estrés es una enfermedad del alma que llega a dañarnos emocional y físicamente. Y una vez afectado eso, afecta todo lo que está a nuestro alrededor. Hay tres estresores muy comunes en donde todos nosotros hemos caído alguna vez. Número uno, el dinero. La necesidad de conseguir dinero para comer, para vestir, para comprar, viajar. El dinero obviamente, aunque no da la felicidad completa, sí ayuda para satisfacer muchas de las necesidades del día a día. Hoy en día mucha gente vive estresadísima por conseguir más y más dinero. Mucha gente vive preocupada porque tiene que estar a la moda, con el mejor celular, la mejor ropa, el mejor coche, la mejor casa. Y para todo eso se requiere el dinero. Número dos, el físico. Mucha gente vive estresada porque se está haciendo cada vez más viejita. Mucha gente no quiere que los años pasen por su vida. Mucha gente incluso cae en la depresión, en la ansiedad porque se siente muy gorda, o muy delgada, o muy güero, o muy moreno, o muy alto, o muy chaparro. Y tienen problemas con su físico y viven estresados para buscar una solución para poder verse en el espejo y que les guste lo que ven en el espejo. Y número tres, hay mucha gente estresada por querer tener una buena opinión de los demás. Quiero que leamos Gálatas 5.17 Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis hacer. La Biblia nos habla que dentro de nosotros hay un hombre espiritual y un hombre carnal. Dentro de nosotros siempre habrá una lucha. Una parte de nosotros querrá ser lo bueno y otra parte de nosotros querrá ser lo malo. Una parte de nosotros va a querer orar y buscar a Dios. Y otra parte de nosotros va a querer dormir y alejarse de Dios. Una parte de nosotros el día domingo va a querer ir a la iglesia y adorar a Dios. Pero otra parte de nosotros va a querer el domingo quedarse dormido y ver una serie en Netflix. ¿En cuál de estas dos partes crees tú que está el estrés? ¿En la parte espiritual o en la parte carnal? Definitivamente el estrés se encuentra en esta parte. Vamos a ver lo que Jesús habla acerca del estrés y del afán. Mateo capítulo 6 versículo 25 dice así. No vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan a las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacer sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores, que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. El estrés no viene de Dios. El estrés te roba la paz. Incluso a muchas personas hasta no los deja dormir. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice así, Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, la belleza interior o la belleza exterior? Seguramente vas a responder que la belleza interior es mucho más importante que la belleza exterior. Más sin embargo, hoy la gente no vive pensando así. Al hombre carnal le preocupa demasiado su apariencia, pero al hombre espiritual le preocupa su corazón. A Dios no le va a impresionar tu corte de pelo, tu ropa, tu maquillaje, tus pestañas, tus labios, tus uñas. Lo que a Dios le va a sorprender va a ser tu corazón. Que mantengas un corazón puro y agradable a Él. Quiero terminar con esta cita de Filipenses que dice así, No se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Hay dos cosas muy importantes que quiero resaltar de este pasaje. Bueno, tres cosas. Número uno es no se preocupen por nada. Número dos, oren. Y número tres, agradezcan. Y quizás tú te preguntes, ¿y por qué voy a agradecer en un momento tan estresante de mi vida? Porque si te pones a pensar y analizar las cosas, te darás cuenta que posiblemente sí, tienes un problema. Pero también tienes muchas cosas que agradecer. Quizás eres una persona que ha perdido a algún familiar. Has perdido a tu papá, a tu mamá. Y entiendo que eso causa mucho dolor en tu corazón. Pero ponte a pensar qué puedes agradecer. Quizás sí, perdiste a alguien especial. Pero tienes a tus hijos con bien. Tienes una familia. Tienes una casa. Tienes un trabajo. Hay personas a las cuales amas que aún están con vida. El detalle es que a veces como seres humanos nos enfocamos en el problema. Y nos olvidamos de todas las cosas que son bendición a nuestra vida. Recuerda, no te preocupes, ora y agradece. Si haces estas tres cosas, sucederá algo sorprendente en tu vida. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a seguir leyendo. Así Dios les dará de su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Dios es el único que puede darte una paz sobrenatural. Una paz que no encontrarás en el mundo. Que nadie terrenal te podrá dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Donde la gente quizás dirá. Oye, tú necesitas estar llorando. Tú necesitas estar estresado. Tú tendrías que estar muriéndote de la tristeza. Sí, pero Dios me ha dado de su paz. Y algo importante que dice también este pasaje es que Dios guardará tu corazón y tu mente. Dos cosas que el diablo siempre quiere destruir. Dañar. Arruinar. Arruinar el corazón y la mente de las personas. El estrés una vez que te arruina a ti. Empieza a arruinar a los que están alrededor. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Tu desempeño laboral. Cuando el estrés venga a tu vida. Recuerda que hay dos maneras de enfrentarlo. La manera humana o carnal. Que es a través de terapias. De ansiolíticos y depresivos. Y la segunda manera es la manera espiritual. Buscando a Dios, orando, leyendo la palabra, congregándote, sirviéndole para que Él dé de su paz sobre tu vida. Recuerda que mientras más te acerques a Dios, más el estrés se alejará de tu vida. Pero mientras más te alejes de Dios, más cerca el estrés estará de tu vida. Tú decides a quién quieres cerca de ti. Sea a Dios o al estrés. Soy el pastor Abraham González y nos vemos en un próximo video. Adiós.